Parece mentira, yo no descanso un día en la semana. Ayer estaba en la capital trazando una serie de actividades. Hoy en Bonau, yo salí a la una y media de Bonau para acá. Pero allá también, con mucho trabajo también, y no hay día que no estemos descansando. Pero sentimos el calor y decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? El calor de la gente. Y ahora, como por primera vez en la historia, sin yo haber dicho que yo sería candidato presidencial, estoy en el número cuatro en las encuestas. En el número cuatro, donde hay tantos partidos, y que un partido joven como este, que salió en el 2013, y en el 2016 obtuvo 17 regidores, tres síndicos y un diputado, en el 16. En el 20, obtuvo 21 regidores, seis síndicos, un senador y un diputado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!